En Sabo Perfecto, blog 94.1 MHz, en la radio de Urlingan, creo que tenemos comunicación telefónica con Alfredo Rosso. Alfredo, ¿cómo te va? Te saludamos de Urlingan. Buen día. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por el contacto telefónico, Alfredo primero. Escucho. Ahí está, ahí está. Bien, bien. Alfredo Rosso, un periodista fuertemente vinculado a la música, hombre que desde donde ha sido una usina generadora de por lo menos un montón de sonidos que uno recuerda y obviamente también vinculado a la gráfica con proyectos que marcaron una época. La pregunta, Alfredo, por lo menos que nos planteábamos nosotros cuando me dijeron que había una chance de conectarnos contigo, es nosotros estamos en las vísperas de un show que llega a la Argentina, este festival Lollapalooza, que es un festival que aparte de la música tiene como una estética, un contexto muy especial. Y bueno, apelando a tus conocimientos, a lo que conoces, a lo que sabés, no sé, que nos dé como una explicación, que nos sumerja, nos dé como un paneo de lo que es el mundo de este festival que por primera vez llega a la Argentina, como un adelanto. Bueno, desde hace más o menos unos, yo diría unos 40 y algo de años, la escena de los festivales se ha transformado en uno de los protagonistas de los eventos al aire libre vinculados al rock, ¿no? Desde Monterrey en el 67, Gusto que en el 69, Isla de Huayta en Inglaterra, y obviamente la Argentina no ha permanecido expectante al respecto, y hemos tenido un montón de festivales en nuestro país también que han sido de gran importancia, ¿no? Los festivales de La Falda, los festivales de Chateau Carrera, los festivales actualmente de King, los barroques que fueron pioneros. Entonces la llegada de un festival como Lulapalooza, que tiene una tradición desde los años 90 de haber representado el indie rock de una manera itinerante, que es otro... porque los festivales de alguna forma se dividen en dos grandes clases, ¿no? Los festivales fijos, que son en un lugar que permanece inalterable, y los festivales itinerantes. Lulapalooza tiene esta última característica, y eso ha permitido que en cierta manera, entre comillas, se exporte, llevando consigo a los principales artistas que forman parte de esa particular edición, como los que van a venir acá en el 2014. También parece que es un buen agregado al universo festivalero, porque nos va a dar... va a restablecer un poco la conexión con el rock que existe de una manera muy firme todavía, ¿no? A pesar de que hoy en día pueda parecer que existe una gran confusión de estilos. Hay un rock pujante en todo el mundo, y la Argentina no es excepción, más bien al contrario. Creo que en este momento tenemos una de las movidas más interesantes del planeta en ese rubro, ¿no? Con un gran recambio generacional que se ha producido en los últimos cinco años, y con bandas que dentro de poco tiempo ya están tomando la aposta, ¿no? Claro, pero se diversificó, por lo menos el segmento original, ese que decías vos, el indie, el género indie rock, a lo que hoy me parece Lulapalooza le abre la puerta a nuevos sonidos. Eso está muy bien, yo creo que hay una constante que... pensemos esto, desde la era de los adelantos tecnológicos que trajeron las redes sociales y todo eso, el mundo se volvió mucho más chico. Antes, no sé, si en Egipto se hacía rock, acá no nos enterábamos. Y obviamente el rock de Egipto tenía parte del tinte que le puede dar la etnicidad de Medio Oriente, y el rock argentino tenía elementos de folclore y de tango, y el rock, no sé, de Islandia tendría elementos vikingos. Hoy en día todo eso está mucho más cerca, gracias a las redes sociales. Entonces, es lógico que el rock del año 2014 tenga un montón de elementos que tienen que ver con cada uno de los lugares donde se genera. Y eso a mí me parece fantástico, porque yo creo que el mestizaje ayuda a renovar la sangre, ¿no? Y hace una música mucho más interesante. De hecho, mi pensamiento particular es que hoy por hoy los festivales de música más interesantes son los que tienen un alto contenido de etnicidad, o sea, de elementos de muchos países y de muchas culturas y de muchos estilos distintos. Y cómo, trasladándolo al paisito, a la Argentina, ¿qué ves? ¿Ves algo que te llame la atención? ¿Ves algo que te alimente la expectativa de escuchar? ¿Te dan ganas de irte para determinada banda, determinado intérprete? ¿En Argentina? Sí, sí. Bueno, en Argentina la lista sería enorme en este momento. Si tengo que decírtelo así a boca de jarro, tratando de no olvidarme ninguno, te diría que las bandas que más me gustan en este momento, Los Espíritus, por ejemplo, Ricky Ricky Tave y la banda misteriosa, solistas como Gabo Ferro, como Rubín y los subtitulados, como Pablo Dacal, chicas como Flo Palestani, como Florencia Ruiz, como Rosario Blefari, bandas todavía más jóvenes, como Los Plásticos, como Las Liebres, Los Planos. En fin, tendría que... ¿Qué búsqueda? ...que han participado en las últimas movidas de Geyser, este plan para fogonear nuevos artistas, me parece muy interesante. Y te estoy hablando solamente de bandas que se mueven en el radio del Capital y Gran Buenos Aires. Ni quiero imaginarme todo lo que está pasando en el interior del país. Las movidas que hay. A veces a nosotros nos permitimos hacer una búsqueda con un pequeño programa de música que se llama Lado B acá los miércoles, y me pongo a hurgar lo que es el soul o el funk en Tierra del Fuego y te puedo asegurar que te encontrás con novedades. Bueno, un poco vos dabas la respuesta recién. Hoy la red social, la internet, acercó tanto los nuevos sonidos. Hoy los programas, algunos programas de edición, hacen de que las bandas puedan grabar su demo ya con muchísimas menos dificultades que lo que fue en los 70. No, eso es fantástico para mí. Donde llegaban a un cassette y era lo máximo. Un dibujo frente a todos los intermediarios que muchas veces dificultaban la transmisión de esa energía, ¿no? Claro. Eran como cables que en vez de ser cables conductores, eran cables de fuga de esa energía. Y hoy en día esos intermediarios ya casi no son necesarios. De hecho, las grabadoras grandes tienen una gran crisis en el sentido de que parte del papel que cumplían antes del rol difusor de música está muy acotado porque tienen un funcionamiento tan paquidérmico que lo único que pueden lograr es tratar de tener artistas que sean hipermasivos. Con lo cual, lógicamente, en el 80% de los casos el mensaje artístico es mucho más elemental y mucho más blanco-negro, ¿no? Claro, claro. Pero eso no hace falta lamentar, esa desaparición, porque hoy en día hay como una nueva estrategia y hay una nueva logística que manejan los intérpretes y los artistas. Y lo bueno de los que somos comunicadores es tratar de estar a la altura de eso porque yo muchas veces veo, lamentablemente, en las revistas y en los diarios que no es tan representado este fenómeno que estamos hablando. Esta tremenda expresión artística. Si nos tomamos el trabajo, por ejemplo, de ir al Conex un fin de semana o de ver festivales como Festipulenta o acudir a otros de los locales que generalmente en la zona de San Telmo, San Cristóbal, albergan estas nuevas manifestaciones, nos damos cuenta que la cosa explotó. Y a veces es un poco triste ver que uno da vuelta a las páginas de los diarios y no están representados. No parecen. No estamos hablando de grupos minoritarios que llevan 15 personas. Estamos hablando de una movida que cada vez es más grande. Pero que si así lo fuera, que llevan poca gente, a mí me gusta la búsqueda muchas veces, Alfredo. Yo nunca creo que un grupo se tenga que medir necesariamente por la cantidad de seguidores. Lo que quiero decir es que, de todas maneras, es que tienen una representatividad y tienen una música con un gran peso específico. ¿Cómo determina uno eso? Bueno, calculando el margen de originalidad. Son grupos que no se quieren parecer ni a Calamaro, ni a Lo Redondo, ni a la Renga. Claro, claro. Ni a divididos. Son bandas que quieren dejar su impronta a partir de correr riesgos de meter instrumentos poco usuales, sonidos encontrados, voces y armonías que son distintas a las que se pueden encontrar en los temas, digamos, hechos de una manera casi digitada como para producir un efecto pabloviano en la audiencia. Entonces se alejan de todo eso y están produciendo una música muy original. O sea, estoy convencido de que vivimos una nueva era de oro de la música popular y de lo que yo llamo cultura rock, porque yo defino la cultura rock como un espectro bien amplio que integra muchos estilos. Y una actitud. O sea, es que cuando... Yo a veces me preguntaba si no es parte del gen nuestro. Alguna vez cuando un amigo me sugirió mirate esto de la manzana cromática protoplasmática, ¿no? Estás hablando de una banda que quiero muchísimo. Ah, bueno, mirá. Cuando vi, le tuve que pegar dos, tres miradas a eso. Porque yo mismo dije, no, no estoy. Me parece que... Primero, lo primero que atiné es decir, no, es mi paladar. Pero dije, no, pará, pará, no me quiero quedar en eso. Y entonces dije, pará, ¿no será que están los genes nuestros, esa búsqueda tan propia y personal? Vos recién un poco lo decías en una respuesta. No van por el camino clásico de la renga, dividido de los redondos. Están buscando un sonido tan propio y en esa búsqueda, en tanta audacia, por supuesto, se corren riesgos. Y me parece que no tienen problema. A mi modo de ver este, necesitaban simplemente un poquitito más de producción. Porque si uno va a ver un recital de ellos, se transforma. Hay poesía, hay humor, hay mimos, hay música, hay bluces. O sea, es como un espectáculo multimedia al cual le haría falta un toquecito quizás más de producción. Porque en algún momento corría peligro como de, qué sé yo, de desnaturalizarlo. Descalabrarse, ¿no? Claro, claro. Pero al mismo tiempo lo que hacen es muy bueno. Hay dos discos que atestiguan que musicalmente, desde el plano exclusivamente musical, se súper sostienen. Sí. Y ojalá que vuelvan, porque los veo medio en el limbo en este momento. Alfredo, no hay revista, ha cambiado también, no el espectro, pero no hay un expreso imaginario en el 2014, en el 2013. No, no hay. De todas formas, yo creo que hay una gran revista para la cual tengo el honor de colaborar que se llama Mavi Rock, que está tratando cada vez más de abarcar todos estos fenómenos y de alejarse quizás de lo que al principio fue una cobertura un poquitito focalizada en los fenómenos ultra populares, que lo entiendo también, porque obviamente un fenómeno popular es necesario ser un buen espejo de todo eso, pero es una revista ambiciosa y una revista que se hace a pulmón y que hoy en día, por ejemplo, teniendo un papel extraordinario y una buena diagramación, sale muchísimo menos que las revistas masivas. Convencionales, sí. No sabemos cuáles son. Sí. Pero yo extraño particularmente, no te diré el Expreso, porque ya hace 30 años que no sale el Expreso, pero sí extraño un poco lo que pudimos lograr con la mano, con Pipo Larnú, el Gavilán, Martín Pérez, Marcelo Fernández Vitar, Fernando García y gran elenco, ¿no? Sí, sí, sí. La tengo todavía fresca, la mano, la revista, y no sé, me gustaría participar de una movida con esa intensidad, ¿no? Que tenga música, que tenga cómic, que tenga cuentos, que tenga poesía, porque yo consigo la cultura rock como una especie de matrimonio entre muchos géneros y entre muchas disciplinas, y así lo expreso en mis programas de radio, por ejemplo. Sí. A propósito, si nos permitís, ¿nos recordás dónde estás en este momento? Hoy es mi día de trabajo, porque a las 12 estoy con Noemí Hackel, mi esposa y productora, en figuración, que sale en Nacional Rock, en 93.7 FM, de 12 a 14. Y luego, a las 18 horas y hasta las 21, tengo la trama celeste en AM750, que es un poco una pista de pruebas de todo lo que les estaba contando, ¿no? O sea que el sábado es... El sábado, no sé, bastante que le conseguimos en la entrevista. Bueno, es que todavía estoy temprano y estoy velando las armas para salir al terreno. La última, y no te molesto más, Alfredo, yendo a una revista de altísimo perfil, que es la Rolling Stone, el último número, está dedicado tremendamente para mí, por mi sentimiento, no lo digo, es a Luis Alberto Espineta. No sé si la viste. Acabo de comprarla, todavía no tuve tiempo de ojearla como corresponde, pero me parece que está bien armada, que está hecha con cariño, Sí, conmovido. Yo en el caso mío, que no la terminé de leer, pero le pegué una rápida pasada, me detuve en un par de artículos, conmovido por el último número de Rolling Stone, dedicado a Luis. Luis, no sé si tenés alguna palabra para Espineta, ya un par de años de su desaparición, que lo que... Sí, que es un pasión muy fuerte, realmente, el que dejó. Yo entiendo que en el camino de la vida todos, de alguna manera, estamos pasando por acá, ¿no? Pero hay algunas personas que de alguna manera conjugan tanto el inconsciente colectivo, o sea, representan tanto un poco nuestras aspiraciones artísticas, nuestra sensibilidad, nuestras emociones, que cuando nos dejan físicamente queda un vacío, ¿no? Pero afortunadamente hay una extensa obra artística a la cual podemos recurrir como para sentir que está todavía con nosotros. Alfredo Rosso, un abrazo grande y gracias por tu tiempo en esta mañana de sábado. Al contrario, un placer, muchas gracias por llamarme. Gracias, un amable, muy amable. Alfredo Rosso estuvo con nosotros, periodista, como era de vastísimos recursos. La verdad que... Me hace sentir muy chiquito. No, 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 que fue... Yo lo veo de afuera, por eso no me metí ni me involucré, no se lo puedo decir a Alfredo Rosso al aire, pero la verdad que... Muy buena la actitud de él, por ejemplo, o sea, eso se pactó esta semana, le mandé un mensaje, me lo contestó, lo arreglamos día, horario, y la verdad que... Quizás el que no entienda... A mucha gente esta semana le dije, mire, ¿conoces a Alfredo Rosso? No, no, no. La verdad que se están perdiendo de un contenido verborrágico, radial, de un periodista que realmente a mí me hizo crecer en cuanto a la información de música, escuchando La Casa del Rock Naciente en Rock and Pop por la tarde, cuando él salía. La manera particular que tiene de explicarte hechos o sucesos o historia de música, no solamente la nueva, sino la vieja, con lo cual es un libro escuchado al micrófono, con lo cual a mí me hizo aprender muchas cosas y admirar muchas otras de las cuales, o cómo te contaba de tal y cual banda, desde un Zeppelin hasta, bueno, las que nombró recién, que la verdad que no las conozco, pero te las cuenta todos de la misma manera y te hace entender otras cosas del rock y te hace meterte como si estuvieras en Bustock, en Jalabalusa o donde sea, bueno, te hace meter ahí por las cosas cómo te las cuenta. Eso por un lado. Y por otro, haciendo mención a la nota de recién, sinceramente yo no me metí porque creo que existió una conexión entre el entrevistado y el entrevistador, con lo cual no hizo necesario otro aporte porque desde lo que vos le contabas, porque deben tener casi creo que la misma edad los dos, y hubo seguramente vivencias y cosas que desde mis 26 años lo que podía llegar a preguntarle era totalmente contemporáneo e innecesario para esa nota, por lo cual creo que fue riquísimo, riquísimo. Aparte una cabeza, no sé, yo lo dijiste bien recién, Jean Paul, eso me genera muchísima envidia que el tipo tenga la cabeza plena, un tipo que ha recorrido festivales, podríamos preguntar por Lastonbury, por Coachella, festivales que el tipo ha estado. Podríamos estar todo el día haciendo el programa con él. Pero él tiene la cabeza abierta para decir, no, ojo que hay unas bandas que tocan en San Telmo o en el Conex o en la que meten unas 20 personas, 40, no sé lo que es. O esto que le pregunté a una banda que a mí me la hizo escuchar a Ariel Steven, ¿no? Sí, sí, sí. La manzana cromática protomolamática. Lo que lo escuché, le dije, Ariel, ¿me estás tomando en serio? Y después que le das un par de vueltas decís, ajá, muy jugados son, muy jugados. Sentarlos en una mesa a Ariel, a Alfredo Rosso, a Dani y a vos es para... a mí en la parrilla me tienen que dejar porque los tengo que alimentar permanentemente para que sigan hablando. Sería otra, no rico, ya te llena, te empalaga de sabiduría musical y conocimientos antaños que tienen que ver con bandas que no salen en ningún lado, pero ellos te las cuentan hoy al aire como si estuvieras hablando como dijo en un momento, dividos la renga o las pelotas, bueno, te hablan de la manzana X. Pero bueno, eso es lo bueno que tiene y por eso tenía muchas ganas de tenerlo a Alfredo Rosso acá al aire del Sábado Perfecto. Gracias por esta nota producida por Jean Pauli y por Maki. Sí. Música y venimos con más Sábado Perfecto, estamos en vivo hasta las 13 con Liquid Tension, Experiment. Bueno, justamente, experimentamos sonidos acá en Sábado Perfecto en este programa de rock. Nada.